Veremos si mejoran, en la primera fecha, tanto Independiente de Campo Grande como Nacional decepcionaron en todo sentido. Además del mal resultado, no mostraron un nivel competitivo, que siempre se espera de ellos. Por eso, esta tarde de lunes tienen la oportunidad de lavarse la cara entre ellos y cambiar el rumbo de un comienzo en falso. El Inde viene de caer contra Cerro Porteño, mientras Nacional tuvo igual suerte contra el otro grande Olimpia. En el apertura tuvieron un cruce muy peculiar estos dos equipos, el Torito, había ganado en la cancha, pero los tricolores lograron los puntos en el escritorio. Se acuerdan, Gendita Ina, ficha Estadio, Ricardo Gregor. Hora, 4 y 50, árbitro, José Méndez, asistentes, Roberto Cañete y Blas Rojas. Cuarto árbitro, Juan G. Benítez, precios de entradas, sector local, G20.000 y sector visitante 30.000 TV en directo Portigo Sports. ¡Gracias por ver el video!